Oye, Mauricio Barcelata, Mauricio Barcelata, pues ya hemos dicho aquí que trae un rollillo ahí raro con los de Venga la Alegría. Él llegó de conductor, regresó a ese programa después de varios años y no ha sido bien recibido por sus compañeros de programa. Lo comentábamos aquí que habíamos tenido una fuente que vio cómo estaba aislado completamente, o sea, todos los demás tienen grupos, todos los demás se llevan bien con alguien más y Mauricio está completamente solo, de alguna manera por decirlo, en este programa. Fíjate, la única ocasión que los he visto que medio se juntaron con él, pero tuvo que ver al dinero, fue en una presentación que hicieron hace como un mes a la gente de, a los de ventas, a las campañas, a las compañías. Hicieron un show, ya ves que Erick Rubin tiene un concepto, ¿no? El de Cumbia Machine. Y entonces llevaron el show de Cumbia Machine a la plaza, a la plaza de toros, en un concierto privado para los clientes de Azteca. Y allí estaban los, por equipos, estaba la gente de Venga la Alegría, la gente de Ventaneando. Y de Venga la Alegría estaban todos juntos, junto con Mauricio. La única vez que los he visto acompañándose. Fuera del estudio, ¿no? Sí, porque pues parece indicar que no, que no hay una buena relación, ¿no? O sea, realmente lo ignoran, realmente no lo toman en cuenta. Y él publicó una fotografía que pues todavía desató más ruido, porque escribió esto. Y de repente en el abismo de la noche, la realidad te despierta con un chingazo que no esperabas. Recuerda que por más equipos que intentes hacer, tienes que volver a jugar solo. Y a veces duele sentirse solo. O sea que no nada más estás solo, sino que le duele al tipo. Le duele, pues es que por ejemplo, yo sé que González Sol se llevó bien con la mayoría, ¿no? Hicieron equipo y todo. Es que a lo mejor cuando llegó ya estaban como en su contra per se, ¿no? Y es que hay mucho mamuco. Sí. También. Está Ned Kuburu. Está Laura G. ¿No? Que así que digas tú, uy, bueno. Unos bombones no son. Pero bueno, generalmente entre hombres nos llevamos bien, pero las mujeres sí son como más competitivas, digamos. Por decirlo bonito. Pero ¿con quién se podría llevar bien? ¿Con el capi? Uy, pues no, porque el capi también, cálmate que mucha gente de Azteca no se expresa tan chilo. Sergio Sarmiento. ¿Cuál Sergio Sarmiento? Sergio Sepúlveda. Ajá. Sergio Andrade. Gloria Rods nos manda otro super chat dos dolarotes. Hola, querido chat. Saludos. Ah, mira, este mensaje es para toda la comunidad. Eso, qué bonito. Muy bien. Bueno, ¿y luego qué más? Oigan, bueno, pues está solo, pero además ya si lo publicas en redes, ya quiere decir que esto sí te está. Y eso fue en la noche, o sea, que en la noche se puso a pesar y mañana me queda, me toca otro día de pesadilla con toda esa gente a la que no quiero. Ay, pues hagan algún ejercicio, intégrenlo. No sean así, intégrenlo, ¿no? Hoy por ti, mañana por. Sí. Oye, te tengo una noticia que te va a hacer flipar. A ver. Vas a flipar así como, no sabes, no tienes idea cómo vas a ponerte. Ya ves que tú eres muy, muy de pan, muy de carbohidrato. Sí. Pues resulta que nuestro yuki de la nutrición ha hecho este reto que ya les habíamos contado, donde puedes comer tu pancito, puedes comer carbohidrato, no te lo va a quitar. Es un reto donde vas a bajar de peso, pero comiendo carbohidratos. Eso está bonito. No, no, no. Es que lo yuki, mira, cuando lo yuki se quiere poner las pilas, se pone las pilas. Se las pone las pilas. Sí. ¿Y cómo se llama el reto? ¿Vencer qué? Pues vencer la lonja, Dios lonja. El reto a Dios lonja. Mira, aquí lo estamos viendo en pantalla. Si quieren estar así como ese chico ahí, miren, sin panza, que ya no les digan, oye, ¿es panza normal? O estás embarazada, ¿no? Que ya no les digan así, muchachas. Ya no. No, es momento de bajar la lonja, según el o yuki. El o yuki tiene esta misión, de que los faldilludos paranduleros bajen porque bajen. Así que hay una, hay un descuento, hay un descuento en el reto. Ah, eso me gusta, eso me gusta. ¿Y qué crees? ¿Qué? Pero te tengo una noticia que está de infarto. Para las mujeres solo quedan tres lugares. ¿Por qué? ¿Divide entre hombres y mujeres? Ajá, se divide. Ok. Sí, porque son diferentes características, entonces tienen que estar en diferentes grupos. Ajá, una mujer no baja igual de peso que un hombre, ni un hombre igual que una mujer. Cambien, eso. Creo que se tardan un poquito más. Sí, un poquito, por cuestiones hormonales. Entonces, él es muy inteligente y los divide justamente para que vayan a la par. Ajá, para que todos vayan a la par. Entonces, ya no hay casi lugares para mujeres. Así que, ahorita, pero yo me apuraría, ahí está en la pantalla el WhatsApp, pero aquí se los voy a decir, es el cincuenta y cinco cincuenta y uno cero tres ochenta y siete veintiuno. Cincuenta y cinco cincuenta y uno cero tres ochenta y siete veintiuno. También lo encuentran en el Instagram, pero le tienen que ir a decir Oyuki, para que él sepa que son faranduleros. Porque si no... Esa es la clave para el descuento. Ajá, que le digan Oyuki. Y si le hablan en chino, pues... No, tampoco. Tampoco. No, no, díganle Oyuki y él ya va a saber y les va a dar el descuento, ¿no? Dile, Oyuki, yo quiero entrar al reto, quiero bajar, pero quiero seguir comiendo pan. Van a tener comidas libres. Varias. Es que mira, son seis semanas, ¿no? Ajá. De reto. Dos dietas y un plan de mantenimiento. Supongo que para después de las seis semanas, ah, para que... Les da algo para que sigan... Vuelvas a los quilos anteriores. Sí. Entonces, está bien padre, está bien chilo. Según me dijo, de hombres todavía más cupo. Entonces, también los hombres que quieran cuerpazo, cuerp power... El cuerpazo del verano se construye en primavera, recuerden. Sí, porque si van a querer... Ay, me voy a ir a Cancún en julio y dos semanas antes de julio. ¿Quieren tener el cuerpo de William Levy? No, no manchen. Eso pasa muy seguido. A mí me pasa, me pasaba, porque ya ya ven la onda. Que los cuerpos del verano no se construyen en mayo, por decirlo. Oye, pues está muy bien, está muy bien lo de Oyuki. Él muy bien. Y hay que aprovechar al éxito haciéndole promoción a Oyuki, dice Marisela. Pues es que a los compas se les hace promoción. Porque es mi súper amigo. Pues claro. O sea, yo adoro a Oyuki. Es querido aquí en este programa a Oyuki. Sí, para que no empiecen con sus cosas. Es mi amigo. Entonces, es mi súper amigo y pues... Y la queso. Y la queso. Y la queso. Y la queso. Ahí está. La queso. Y la queso. O ustedes no quieren a sus amigos. Yo sí quiero a los míos un chingo. ¿Sí o no? Sí, me consta. Oye, vamos con Dana Paola y todos los famosos de Twitter que están histéricos. Están infartados porque les quitaron la palomita azul. Sí, les quitaron su palomita azul de verificación. De Twitter. O sea, para quienes no sepan de esto, durante años existe una palomita azul al lado del nombre del famoso diciendo, ah, si tiene la palomita azul, sí es la persona que dice ser. Sí es Dana Paola. Está autentificado. Sí es Dana Paola. Sí es Beyoncé. Sí es López Dórigas. Sí es... O sea, porque esto fue parejo a nivel mundial. Pero aparte del de que sí es, les daba como cierto... Estatús. Cierto estatus. Ah, mira, pues ya... Me verificaron. Pertenece al club de las palomitas. Soy famosa, o famoso, o famose. Soy alguien en Twitter y alguien en el mundo. Y bueno, se las quitaron. Se las quitaron porque Twitter, ahora que tiene nuevo dueño... Elon Musk. ...implementó, pues, un plan de costo. Tienes que pagar alrededor de 200 pesos mexicanos, es lo que tienes que pagar, para poder seguir con tu verificación y aparecer como opciones principales también al momento que la gente que está viendo los tweets. Ahora, hay que decir, porque esto no... A mí no me parece injusto, te voy a decir. ¿Por qué? Porque siento que ellos, todos estos famosos, sacaron ventaja comercialmente hablando en sus cuentas. Es decir... Durante muchos años. Correcto. Es la primera vez que la plataforma les dice, bueno, pues yo quiero que te pases una mochadita, ¿no? O sea, que, órale, pues, de todo lo que tú recibes, te estoy pidiendo 200 pesos mexicanos. ¿Y no quieren pagar? No quieren. ¿No quieren? Hay unos que sí. Hay unos que sí. Muy poquitos, muy poquitos. La mayoría dice que no. Es que les gusta todo gratis a los famosos. Bisoño ya dijo que no. Yo, el único que he visto que ya pagó fue Jerry Velázquez. Este, él ya pagó y dijo porque él le ha dado un uso comercial. Pues es que es una herramienta de trabajo. ¿Por qué no le inviertes? ¿Por qué no pagas? Si pagamos el internet para transmitir. Yo sí estoy pagando. Si pagamos plataformas para transmitir en, bueno, antes que estábamos en dos canales, para poder estar en los dos canales. Y entonces, ¿por qué esta herramienta que es tan importante, por qué no pagarla? Es una inversión. Es una inversión sobre todo si tú has ganado porque tienes 8 millones de gente en Twitter y a ti una campaña de Corona, Coca-Cola, te pagó por publicar un tuit y de eso no puedes pagar 20 dólares. No, más bien son 10 dólares, ¿no? Son 10 dólares al mes. ¿No puedes? Pero aparte lo diseñan como bisoño, ¿no? Que dice, ay no, yo me lo paso por el... Y como cuando la tenías gratis, no dijiste, ay, yo no quiero esa palomita. ¿Por qué me ponen esa palomita? Al contrario, luchaban por conseguir la palomita. Este, yo sí estoy pagando mis 200 pesos, yo sí tengo mi palomita. Se democratizó. Porque es una inversión. Se democratizó el asunto, ahora todos podemos tener palomita. Exactamente. Y dicen algunos, ay, pues ahora Juan de las Pitallas tiene palomita. Pues es que siempre debió ser una opción, ¿no? Para quien le quiere dar un uso. Nadie que no le dé un uso comercial va a querer pagar ese dinero, ¿no? No, pues no. Los que estamos queriendo pagar es porque sabemos que también es parte del negocio. Es que nos hace promoción bárbara y lo ha hecho durante tantos años, ¿no? Y uno lo que quiere en redes sociales es cada vez llegar a más gente. Es parte de, es parte del proceso, ¿no? Parte del crecimiento. Yo no entiendo a los famosos, honestamente. Aparte con lo que ganan y quejándose por 200 pesos al mes, no me chifles. Pues sí, así son. Quieren todo gratis. Acuérdate que así son. Quieren todo gratis. Todo lo quieren gratis. Todo. Todo andan pidiendo ahí. O sea, y es muy curioso, por ejemplo, fíjate, muchos de ellos hacen teatro. Sí. Y ahí están invitando a la gente y no sé qué. Y vengan, por favor, y apóyenos. Y luego cuando les toca que uno de sus compañeros está en el teatro también en una obra. Le piden boletos. Le piden boletos. Bueno. No sean así. No sean codos. No sean así. No, 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 no. No es correcto. No sean cicateros. El dinero es para que circule. El dinero es para que circule. No para que se estanque. Sí, pero se acostumbran a que todo gratis. Yo creo que es más una cuestión de ego, ¿no? Porque voy a pagar si todo me lo merezco. Ahora yo me merezco la palomita, ¿no? Porque no saben quién soy. Ajá. Se pagan 200 bolas. Así que si usted quiere su palomita azul en Twitter, paga 200 pesos al mes. Si tú le vas a invertir a tus redes sociales y tú vas a sacar la mitad ahí. Si no, pues no. Tampoco. O sea, eso hay que entender. Él es para un uso comercial. Punto. Exacto. Ay, bueno.